Siento que me están mirando Que con la vista me están llamando El party encendido y ella sin hacer nada Quedé convencido, no hay más que pensar Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí Su mirada me lo dice que ella está pa' mí Esos labios colorados me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí Su mirada me lo dice que ella está pa' mí Esos labios colorados me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Si llego a la disco, me mire, se toca, ¿qué quiere decir? Si con otra bailo se pone celosa, ¿qué quiere decir? Y eso se nota, que por mí está loca Que quiere todo de mí, que quiere todo de mí Y eso se nota, que por mí está loca Se moja los labios, se muerde la boca Y eso se nota, que por mí está loca Se moja los labios, se muerde la boca Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí Su mirada me lo dice, que ella está pa' mí Esos labios colorados, me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Ella está pa' mí, pa' mí, pa' mí Su mirada me lo dice, que ella está pa' mí Esos labios colorados, me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Voy a tener antes que acabe la noche Bailando pegado, bailando pegado Y lograré que de mí se enamore Bailando pegado, bailando pegado, bailando Voy a tener antes que acabe la noche Bailando pegado, bailando pegado Y lograré que de mí se enamore Bailando pegado, bailando pegado, bailando Siento que me están mirando, que con la vista me están llamando El party encendido y ella sin hacer nada Quedé convencido, no hay más que pensar Tanushi mami, me te salva Ella estaba a mí, a mí, a mí Su mirada me lo dice, que ella estaba a mí Esos labios colorados me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Ella estaba a mí, a mí, a mí Su mirada me lo dice, que ella estaba a mí Esos labios colorados me dejan hechizados Y quise hacerla mía desde que la vi Voy a tenerla antes que acabe la noche Bailando pegado, bailando pegado Y lograré que de mí se enamore Bailando pegado, bailando pegado Bailando pegado, bailando Voy a tenerla antes que acabe la noche Bailando pegado, bailando pegado Adoraré que de mí se enamore Bailando pegado, bailando pegado 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 Calera y absurdo